Música Con el cine de otro planeta bajé y empiñaba en la nave que mi bota logro Himnaya Y diseñador dijo coupon o en voa y firmaba a los dos como yo quería Trabajo con Hispoto en el 666 sonido, mis mismas canciones todos los días El Raw más siempre es la ascensión, tiene un plato de aportes versiones minas Hala de amor pero no del real, me quedan defectos por corregir Traje el sabor que otro no tenía, pide a picar las hipotes y mi 1408 siendo colimis Echete el bebé por el beat, llamo a mi tapa y repon el beat On iría a shot en mi tapa, me espero a otro after del loba, re-toy Ahora tengo un juego para de sábana, manchándote tantos ciudades de abajo de la cámara Vale y varón pa' la magia, tengo una show que pasión con tapia Boda, cauché, cocción con tres horas de show y ovación de la gana Si mando pa' la pizza, me atrapan y corre, comprando el sabor que la soja Trajame el fondo, caco de la gana, intro Casa de diablo Mi bolon скор Trájame el fondo, perdiendo el show Karjame el fondo, perdiendo el show Nuro de diablo, romita el estilo Trájame el fondo, cárame el fondo, cadena y shot Cara de diablo, mi rolo, mi flor La panesco, lo viendo yo Cara de diablo, escuchándolo mi Dios Oh, 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 oh Diablo, escuchándolo mi Dios Oh, 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 oh Diablo, escuchándolo mi Dios Guiat, 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 guiat Guiat, 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 guiat Guiat, 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 guiat ¿Qué te dijo que la lume escorraza Sof EX CASH screamed, huh? Los sultos拍, tan tu cuello Toda la gente abra de una tebla baila gira como bebe, como bebe, como bebe, sal y darte un video después de bebe mdd, mundo te hablo, mdd, el milablo, si cuando gastamos no se, mas de dos millones en droga, piensas en hotel aviones, estadias, el lugar es que ni cede, yo por noche con mi coche sin un cacho queche che, 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 con noche que te copie, vos no estuviste, nunca viste, te firmé vuelvo para el barrio y no se la puede creer, con tarjeta y pasaporte, tatuada, neta mer tengo cuentas y problemas, pero a mi no lo resuelvo, tengo sueño que lo cubro, pero a mi no se la duermo a una chica que me odio, pero al menos no la quiero, tengo mi contante, bajo ya me conocen a Viva el fútbol, yo soy un diablo Viva el fútbol, yo soy un diablo Trampana es vol Panクreth atlanta Cara de Diablo, mi Trulón mi Flow Trampana es vol Prociendo yo Con reflejo sent up a mi Dios Oh, oh, oh septana Chachándolo mi Dios Chachándolo mi Dios